Vamos saludando a Juan Gómez, que es nuestro especialista en cine, nuestro especialista en películas Le vamos saludando y le damos la bienvenida en esta mañana también, Juan, ¿cómo va todo? Buen día Mariano, ¿qué tal? Buenos días Está lindo afuera, yo acabo de venir afuera No es que está nublado, pero hay como unas nubecitas ahí Igual, no va a pasar nada, va a hacer calor Sí, sí Aquí no hay sufrenso Así que bueno, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de series Continuando con lo que siempre venimos hablando Ahora hay una, se suma de un cine más Tenemos el cine de la banda, el cine Genzi que estaba funcionando Ahora se suma los cines de Capital, es en uno de los hipermercados Así que bueno, la oferta cinematográfica está cumpliendo y vamos a hablar ahora también de una película Que la están por pasar y que me parece que nos va a gustar a los dos Eso yo sé, porque hay un contenido nostálgico en la película en el que vamos a hablar Mira vos Sí, sí, la verdad que he leído críticas horribles de esta película, pero a mí no sé por qué me gusta Vamos a empezar primero, antes de pasar al cine, con lo que son los streaming Que siempre empezamos, ya como costumbre Vamos a empezar con una serie de Netflix que se llama Detrás de sus ojos Es una serie que, la verdad que está hace dos, estamos viendo el trailer hace dos, tres semanas Que está en la plataforma Y que, no quiero despolear el final Pero lo que sí le voy a decir, que lo mejor que tiene la serie es el final O sea, el final son de esos finales sorprendentes Son de esos finales imprevisibles Justifica una serie ver el final Porque el final es bueno Y yo tendría que responder como Hitchcock respondía Y decía que si el final de la película es lo mejor que tiene la película La película es mala De todas maneras Así, directamente Directamente Hitchcock, Alfred Hitchcock era claro El final es bueno y todo el resto de la película es malo Y la película es mala No es, aclaro, no es este caso La verdad que la serie nos va llevando Nos va indicando Nos va generando misterios Todo tiene que ver con un matrimonio Que sabemos nosotros en el primer capítulo nomás Que hay algo extraño con ellos Que hay algo extraño con el marido Que al parecer casi está a punto de tener un affair Podríamos llamar Con una persona que no lo tiene Y después esa persona pasa a ser su secretaria O sea, se arma ahí una especie de triángulo Que mucho en cuanto al argumento No lo quiero adelantar Porque la verdad que cada capítulo Va generando un giro distinto Hasta llegar al giro final Si bien es verdad Que lo mejor que tiene la serie es el final No es menos cierto Pero la verdad que cada capítulo Tiene su entretenimiento Nos va generando Esa cuestión de no saber Qué está pasando Y de querer ver el capítulo siguiente Y como siempre hablamos también aquí Esa conversión Que hace el espectador En un investigador Que se llena su cabeza de hipótesis De saber qué es lo que está pasando Y qué es lo que estamos viendo Que al final no tiene nada que ver Con lo que nos hemos imaginado No importa La serie está La verdad que es bastante interesante Quizá no es una obra maestra Pero está bastante bien Se llama Detrás de sus ojos Y es una serie de Netflix Que está hace dos, tres semanas Más o menos En la plataforma Bien Pasamos Vamos a otra hora A ver Otra plataforma Esta plataforma que es Amazon Y la verdad que ha crecido bastante Amazon Sobre todo en el tiempo de la pandemia Y este Ya cuando tengamos el trailer Vamos a empezar a hablar De una película que se llama Song Ahí está Song of Metal Algo así como el sonido del metal Y hay que prestarle atención a esta película Porque va a ser seguramente Una de las protagonistas En la entrega de los Oscars Que se van a realizar en el mes de abril Y que el lunes se viene Este Se anuncian las candidaturas Está sonando esta película Para varios rubros Sobre todo el de mejor película Y el de mejor actor ¿De qué se trata? Lo estamos viendo en el protagonista Es un baterista De una banda de heavy metal Que queda Este Sordo Totalmente sordo De la noche a la mañana O sea No es progresivo Sino que un día se levanta Después de tocar Y descubre que no tiene más audición A partir de ahí Vamos a ver Un camino de reflexión Un camino de conversión Un camino de redención Porque claramente Esta persona va a tener Juven que se llama Va a tener que Empezar a Reflexionar sobre su vida Reflexionar sobre lo que ha hecho Reflexionar sobre lo que debe hacer Y algo fundamental Cómo entenderse ahora Como un ser social Porque claramente Ahora tiene una discapacidad Que la sociedad no entiende Y que él tampoco no entiende Cómo comunicarse con los demás Así que la película Es muy interesante Sobre todo Va a haber una parte Que es casi una hora De la película Cuando él esté en un instituto Donde Lo tienen que enseñar A A hablar con lenguaje de señas Y la verdad Es una hora genial Por los diálogos Por la forma En que se comunican Las personas La película juega mucho Con el sonido Por eso es que seguramente Va a estar nominada También al Oscar A mejor sonido A tal punto De que el sonido Es fundamental En la película Es un protagonista más Nosotros como espectadores Gracias a esa utilización Del sonido Llegamos a tener Totalmente empatía Con lo que está sintiendo El personaje O sea Cuando el personaje Está sufriendo Por no entender A los demás Los espectadores también En ese sentido La película puede ser Hasta ficciante Ahora No es una película De golpe bajo No es que No es una película Para llorar Así que no se asusten Porque nadie va a llorar Nadie va a tirar Una lágrima Absolutamente no Es una película La verdad Fácil de ver Es una película Interesantísima Sobre la modernidad Sobre la utilización De la tecnología Y también somos Como lo somos Nosotros Como seres sociales Se llama Soft on Metal Una actuación Increíble Del actor principal Que es un actor Muy conocido Ha trabajado mucho Pero no es muy conocido Que es Ameth Y que va a estar Seguramente Nomiendo también Al Oscar Porque lo que hace Es increíble O sea Se llama Soft on Metal Y está en Amazon Bien Bueno Interesante Digo la historia ¿No? Que cosa esta De ser baterista Y de pronto Te despertás Y estás Sordo ¿No? Increíble Está bueno el impacto Ese para la historia Digo Impacto muy fuerte Y uno lo siente Como espectador Porque el sonido De la película Nos lleva a eso O sea Nosotros Sentimos con el protagonista Ese cambio De tocar la batería En un show De heavy metal Y al otro día No escuchar absolutamente nada Claro, claro Es un La verdad que La sensación Que logra tener El espectador Y que la película Es genera La verdad que es increíble A mí me ha encantado La película Bien Así que Lo repitiendo Y vamos a seguir hablando Porque Vuelvo a repetir Va a estar seguramente En los Oscars Bien Seguimos en Amazon A ver A ver Con un toque Un toque nostálgico Este Eh Han subido la semana pasada A Amazon La segunda parte De Un Príncipe En Nueva York O Coming America 2 Algo así Es una película Ícono O emblemática De la comedia Norteamericana De los años 80 Estaba dirigida Por John Landis Es un director Bastante Importante Sobre todo En este tipo De cosas Y que estaba Protagonizada Que lo vemos en pantalla Obviamente A un referente Indiscutible Del humor Norteamericano Del cine Norteamericano Sobre todo De los 80 Y principios Y principios De los 90 Y que después En base a unas cuestiones Personales Y a unas decisiones Ojorosas Porque tiene películas Que son malísimas La verdad que ha decaído Bastante Y que está luchando De a poco Por recuperar Protagonismo Estamos hablando de Obviamente De Eddie Murphy Un actor Fundamental En películas Como El Príncipe En Nueva York Como Este Mendigo Millonario Como Un detective En Hollywood La extraordinaria 48 horas Con Ignolte Bien 48 horas Que no es comedia Precisamente Pero es increíble Aquí vuelve A componer A ese príncipe Que en la década Del 80 Terminaba En Nueva York Aquí en este caso Ya está coronado Hay O se corona En los pocos minutos De la película Y debe ir A Nueva York De vuelta A buscar a un hijo No reconocido Porque necesita Un varón Para sucederlo En el trono En algún momento Antes de que Sus enemigos Vayan Este Por él Es que me ha gustado A mí Juan ¿Y cuántos personajes Hacen en la película? Porque Prácticamente Todos Los personajes Lo hace él ¿No? La verdad que Yo he contado Yo he contado Ayer cuatro Cuatro Porque hace De un bardero De un cantante Algo también Que tiene Eddie Murphy En los últimos años Es de Componer varios personajes En sus películas Que también Le ha traído Más de un dolor De cabeza Porque precisamente Algo que significa Es que estas películas No son muy buenas La verdad que Yo creo que La comedia norteamericana Este O la comedia Mejor dicho Para no hablar solamente De Estados Unidos Están teniendo Están teniendo Un problema grave En los últimos años Y a mí me parece Que un tipo Como Eddie Murphy Le da cierta calidad No lo podemos negar Sí, claro Hasta las películas Que uno pueda decir Bueno, pero esta película Es un poco Desde lo argumental Y criticarla La verdad que Lo único que queremos Nosotros Ir ver una película Reírse un rato Claro, claro Por supuesto Acá es un poco La realidad No todo Tiene que ser real No todo Tiene que ser Existencialismo No todo Tiene que ser Reflectivo Simplemente ver Una persona Que compone Varios personajes Y que la verdad Está muy gracioso Y no solo Está gracioso Él Sino que está Gracioso Alguien Que nosotros No nos hemos criado Como actor De comedia Pero que evidentemente Lo es que es Wesley Snipes Un actor de color Sí, sí Que viene Viene del cine de acción Y la verdad Que en la película Está totalmente Desopilante Él hace de un De un general Que quiere tomarle Robarle el poder Al personaje De Eddie Murphy Y que está obsesionado Con que se case Una de sus hijas Con el hijo O su hija Con un hijo Y la verdad Es totalmente Desopilante El modo en que Entra a las reuniones Los argumentos La cara Lo mejor que tiene La película Creo que es El wedding night Y la verdad Que es una sorpresa Usarlo como actor De comedia Bien Sí, es verdad Que es una comedia Medio ridícula En algunos casos Pero de última Es para pasar un buen rato Y nada más Pero te divierte Te divierte Eso seguro Yo personalmente La he visto ayer A la tarde Y la he pasado muy bien Bien, perfecto ¿Verdad? Está bien No, no Cuando uno va Sin pretensiones Para ver una película La película puede ser Un poco buena Y la verdad La siente como si fuera Mucho más buena De lo que realmente es Claro Es verdad Pero de todas maneras Si quieren pasar Un buen rato Dos horas Reírse Reírse con lo Políticamente incorrecto Que no es común Hoy por hoy Ajá Vean la película Porque la verdad Que está muy bien Bien Pasamos a otra cosa A ver Vuelve al cine Y había vuelto En Qué clásico Había vuelto James Ahora vuelve En las salas De Sunstar Estamos viendo En pantalla Vuelve Tommy Sheffield Qué clásico A ver Clásico Total Yo la verdad Que he leído Algunas críticas De la película Y la destrozan De principio a fin Mirá O sea Dicen que es malísima La verdad Que yo le he pasado Muy bien Con la película Obviamente Soy fanático Del dibujito La creación Que hace Hanna Barbera Que ha hecho En su vez Ha modificado Absolutamente No solamente La animación Sino el cine Porque la verdad Que después Vamos a ver Millones de películas O que hay Persecuciones Que claramente Son Tommy Sheffield Con ese ratón Que todo le sale bien Y con ese gato Que es el grande Y que todo le sale mal O sea Tommy Sheffield Es una especie De parodia De David y Goliath Y aquí Goliath No solamente Perde Sino que encima Es medio Tiene una mala suerte La verdad Increíble Que es lo que pasa Con la película Este es Love action Mezcla con actores Y creo que ahí Es donde Es lo más flojo De la película Porque cuando Nosotros vemos La animación Que estamos viendo En pantalla Cuando vemos Los Los hacks De acción Y de golpe Que tiene Típico de Tommy Sheffield Cuando vemos Los personajes Porque están Todos los personajes Esos gatos Amigos Que aparecían De Tom Que eran unos Unos vagos Increíbles El perro Que lo odiaba Están absolutamente Todos Y cuando Nosotros vemos La interacción De ellos La verdad Que la película Cumple Donde si la película Está Mucho Es cuando Precisamente Entran los humanos Cuando entran Los humanos Hay subtramas Que no 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 funcionan Este O que no interesan A la película Y después Eso también Influye un poco En las acciones De los personajes Animados Este Creo que ahí La película Si es floja Pero ahora Para alguien Que conoce Tommy Sheffield Como yo Que me encantaba Si Si La verdad Yo personalmente El 70% De la película La he disfrutado Después si es verdad Que hay algunas cosas Que caen Pero el 70% Uno lo disfruta La verdad Que Este Uno no puede No reírse Con todo lo que Le pasa al gato Porque es una cosa Increíble Todo Absolutamente Todo le sale mal Nunca De ningún puerto Si digo Te puedo contar Tantas cosas De Tommy Sheffield Los que Tenemos más De De Cuatro décadas O un poco menos Un poco más Se criaron Viendo Tommy Sheffield Esos cortos De la década Del 40 Del 50 Que después Bueno se fueron Modificando Hasta llegar A la actualidad Eran Eran clásicos Era todos los días A la tarde Ver esos dibujitos Por eso Yo también Digo Indirectamente Uno veía eso Y se hizo Como fanático Y sabe Todos los Este Bueno Las cosas De la aventura De Tom De Jerry En momentos Fueron amigos Después eran enemigos Bueno Pasó de todo Entre los dos ¿No? Claro Bueno aquí también Juego un poco Con eso Con ser amigos O ser enemigos De todas maneras Lo que más se disfruta Es obviamente La persecución Y con los enemigos Claro Claro Es claro Los gritos de Tom Sí Cuando se cierra Cuando se cierra Cuando se cierra La ventana La pasa Cuando se le agacha La cola La verdad Es un humor De acción Es un humor Físico Que es Increíble Y la película Tenemos una más Vamos a la tele Y aquí sí Nos ponemos un poco Más serios Bien Porque En ISAP Pasan Creo que hoy Pasan Laberinto del Fauno Es una película Que para el cine Ha sido muy importante En los últimos 15 20 años Podría decir Es una película Dirigida por El Por el 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 mismo Director Por del Toro Guillermo del Toro Que es un genio La verdad Y que Trata una historia Muy triste Es una fábula Que se produce En España En medio de La guerra civil Española Que obviamente Va a tener como Principal protagonista A Franco Y a sus seguidores Que son los franquistas Que no son Personas muy Muy amigables Digamos Son bastante Seres bastante Nefastos Y que en este caso Pasamos a tener A una niña Que Cuya madre Está casada Por un seguidor Por un Un miembro Por un militar Este De la guerra civil Española Y que Empieza a generar Fantasías Empieza a generar Fantasías Con un fauno Que le habla Con laberintos Con mundos Con cuentos De hadas Con este Con Con especie De acciones Que tiene que hacer Para poder llegar Al mundo Al mundo De hadas En donde Se le acaba De decir Que ella Es una princesa Esa es la película Lo más grande Que tiene la película A pesar de Lo genial Que es para nosotros Como espectadores Sentir el sentimiento Valga la redundancia De la niña O sea La niña Empieza a sentir Temor Empieza a sentir Favor Y todo eso La película Está tan bien hecha Que nosotros Que nosotros Lo sentimos También Más allá de eso Hay una construcción Artística Del Toro Que es increíble Propio de sus películas También Los monstruos Que genera A través De la De la computadora Pero a través También De los vestuarios Y a través De los maquillajes Ahí estamos viendo Esto es genial Monstruo La verdad Que es increíble La película Vamos a ver Después La verdad Que podría Es por el final Ya tiene sus años La película Pero vamos a ver Después Si realmente Hay un mundo Fantástico A la cual Esta niña Puede tener acceso O forma Toda parte De su imaginación Bueno Bien Esto lo veremos Después Y cada uno Tendrá Lo que si voy a decir Que aparece Federico Lupe Al final Ah mira vos Ahí hay una participación Entonces al final Si Tiene una participación Bastante importante Lo voy a decir Porque el personaje De él Termina siendo importante Al final de la película En los últimos segundos Aparece Federico Lupe Que era Muy amigo del toro Ah si Y a tal punto Que la primera película De él en México Tiene como protagonista Federico Lupe Mira vos Mira vos Es una Si es La verdad Que era una persona Que lo quería mucho Federico Lupe A tal punto Que en el laberinto De Fauno Lo pone al final Bien Digo Reiteramos En Isat No es cierto Para la gente Recuerda De 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 Gracias.